Amigo, no dejes que tu querida madre derrame más lágrimas viéndote detrás de las rejas por la droga, ya basta Jairo era muchacho, pobre y humilde, pero de repente su vida se transformó porque un dolor profundo le invade su pecho y no borra de su mente lo que presenció al ver en brazos de un hombre su madre querida haciendo el amor no lo pudo aceptar Jairo muy triste se marcha con el alma destrozada buscando al ir y no lo pudo hallar Jairo se entrega a los vicios, a los vicios del hombre y hasta llega a matar Por no tener una mano amiga, por no tener una mano amiga que en el momento le pudiera ayudar Por no tener una mano amiga, por no tener una mano amiga que en el momento le pudiera ayudar Pero si hay una mano amiga, es Jesucristo, búscalo, él te ayudará Y en su rostro se refleja el dolor, internamente se siente morir Y el amor de su novia que también es tuyo, hoy se siente culpable, no quiere vivir Oye muchacho pa' dónde vas, la vida te marca un mal destino Mira muchacho pa' dónde vas, la vida te marca un mal destino Por qué no quieres aceptar, Jairo búscate un mejor camino Por qué no quieres aceptar, muchacho, que sedicio te conduce hacia el abismo Amigo, mantente sano, hazte fuerte, no más drogas, no más drogas Sí, a una vida feliz Daniel Ruiz, impulsando jóvenes con futuro Ese muchacho que comienza su vida, se ve su propio espejo tal vez y arrepentido Y en los que él creía que eran sus amigos, unos ya están muertos y otros perseguidos Todos por la droga maldita, llegan a cometer esos graves errores Jairo y ellos son protagonistas, Jairo y ellos son protagonistas Creen que en la cárcel del infierno están mejor Y en su rostro se refleja el dolor, internamente se siente morir Y en su rostro se refleja el dolor, internamente se siente morir Y el amor de su novia que también destruyó, hoy se siente culpable, no quiere vivir Y el amor de su novia que también vivió, hoy se siente culpable, no quiere vivir Oye muchacho, ¿pa' dónde vas? La vida te marca como destino Mira muchacho, ¿pa' dónde vas? La vida te marca como destino ¿Por qué no quieres aceptar, Jairo, búscate un mejor camino ¿Por qué no quieres aceptar, muchacho, que ese vicio te conduce hacia el abismo?